Más cordial de las bienvenidas a este tu programa Transformate el Arte del Cambio Soy tu servidor, Álvaro Patricio, Coach de Vida Yo te quiero dar las gracias y quiero reconocer Todos esos comentarios que tú nos has hecho a través de las redes sociales O a través aquí del canal Planeta 23STV Bueno, pues nos han servido para ir delimitando cada uno de los temas Y sobre todo a los invitados que estamos teniendo cada semana Esta parte del agradecimiento, créeme lo que para un servidor es muy importante Porque he aprendido que mientras más agradecidos somos Mejor nos va en la vida Así es que créeme lo que este sincero agradecimiento para ti Por todos esos comentarios que tú nos has hecho Y que te digo, nos han servido precisamente de guía Para poder conformar la programación de aquí, de este programa ¿Qué hice yo para merecer esto? Yo no sé si alguna vez tú has mencionado esta frase O la has mencionado y la has repetido varias veces ¿Qué hice yo para merecer esto? Y que esta frase normalmente o esta afirmación la decimos En aquellos momentos en los que sentimos que nos va mal En aquellos momentos que consideramos que la vida no está siendo justa con nosotros En aquellos momentos en los que esas expectativas que creamos en otras personas Pues al final de cuentas no se cumplen Y que como son expectativas Bueno, pues nosotros estamos esperando algo que a la mera hora no se da Y entonces vienen este tipo de afirmaciones como ¿Qué hice yo para merecer esto? La cultura del merecimiento ¿Qué te dice la palabra merecer? ¿Para ti qué significa merecimiento? A lo mejor lo has escuchado en muchas ocasiones Pero yo no sé si lo hayas escuchado desde el punto de vista positivo O desde el punto de vista negativo Yo no sé si lo hayas escuchado inclusive a lo mejor desde tu infancia En aquel momento en el cual Te decían que tú no merecías algo Y entonces todo esto se fue quedando en nosotros Y fue creando una creencia Que hoy por hoy nos viene siguiendo Y que nos está limitando Para poder avanzar en la vida ¿Qué hice yo para merecer esto? Fíjate que hace tiempo conocí a una persona Que obtuvo uno de los premios de la Lotería Nacional Sin embargo lo que me llamó la atención Fueron los comentarios y las afirmaciones que yo llamo Que hacía cuando me estaba platicando Que se había sacado este premio de la Lotería Y esta persona decía No lo puedo creer Yo jamás gano nada A pesar de que ya había ganado un premio A pesar de que ya tenía en sus manos ese premio De todas maneras Él decía No lo puedo creer Y todavía lo remataba diciendo Yo jamás gano nada Con estas dos afirmaciones Tú que crees Que estaba atrayendo a su vida Esta persona Y que a lo mejor Tú En alguna situación de tu vida En algunas circunstancias También has repetido estas palabras No lo puedo creer Yo jamás Me merecía ganar esto Y que sin embargo Al igual que esta persona Al estarlo repitiendo Bueno pues si Te llegó Pero al estar repitiendo Que crees Que es lo que sucede Que es lo que estás atrayendo A tu vida De casualidad Has escuchado Dicho afirmaciones Como las siguientes Nos tocó perder Y a lo mejor Lo has dicho tú O lo ha dicho Alguna persona cercana a ti No aspiro a mucho Somos una familia pobre Común y corriente Eso sí Muy honrados Y aquí no nada más Estamos hablando De que somos una familia pobre Sino lo rematamos Con el común Y corriente Y luego como para tratar De enmendar un poco Las cosas Decimos Eso sí Muy honrados Tengo mala suerte En cuantas ocasiones Has repetido Esta afirmación Y como lo hemos mencionado En otros programas No es tanto Nada más De estar repitiendo Sino que tú Lo estés pensando Constantemente Tengo mala suerte ¿Por qué? Porque las cosas No salen Como tú lo esperabas Otra afirmación La fortuna No está de mi lado ¿Qué es lo que estás tú Haciendo para atraer La fortuna? Y estoy hablando De la fortuna En todos los aspectos Y en todas las áreas De la vida Cargamos una cruz Esta es una frase Que créeme Lo que yo la Escuché Desde que yo era Muy pequeño Y que tiene mucho Que ver Con esas enseñanzas Y aprendizajes Que obtuvimos A través de la religión Y que Nos han dicho Bueno Es tu cruz Y ahora tienes Que cargar con ella Y entonces Pesadamente Vienes cargando Esa cruz Pero al ser pesadamente ¿Qué tanto vas avanzando? ¿Y cómo Vas avanzando en tu vida? Cargamos una cruz Con poco Me conformo Con esto estoy bien Con poco me conformo No vayan a pensar Que soy un aborazado Esto no es para mí ¿Cuántos de todos Estos proyectos Has dejado de lado? Pensando O diciendo Y afirmando esto Esto no es para mí No es mi momento Lo voy a dejar Para después Y ese después Por lo general Nunca llega ¿Quién te crees Para merecer esto? Esa es otra De las frases Que también Yo he escuchado mucho En coaching La he escuchado mucho De personas Que tienen esa creencia Y la tienen tan instalada Porque alguien En un momento dado De su vida Les dijo ¿Y tú? ¿Quién te crees Para merecer esto? ¿Crees que el dinero Crece en los árboles? Otra de las frases Que yo también Que yo también escuché Desde muy pequeño Y que al final De cuentas Nos viene Siguiendo Durante toda la vida Nos viene acompañando Y que tiene que llegar Un momento En el que tú Te des cuenta De que Todo este tipo De afirmaciones Al final de cuentas Lo que están haciendo Es que están limitando Mi merecimiento Gánatelo Con el sudor De tu frente Y yo no estoy diciendo Que el trabajo El esfuerzo Claro Son importantes Y todo Pero ¿Qué carga Tan pesada Tiene esta afirmación De que te lo tienes Que ganar Con el sudor De tu frente? Es mejor Dar que recibir Esta es otra De las frases Que yo he escuchado Mucho A lo largo De mi camino Por desarrollo humano Es mejor Dar Que recibir ¿Tú realmente Crees que sea Mejor dar Por recibir? Lo vamos a ver Más adelante Porque Este tipo De afirmaciones Que son muy comunes Que las escuchamos Las hacemos Nuestras Las aprendemos Las hacemos Nuestras Las empezamos A repetir Y después Nosotros Las llevamos Con otras personas Y andamos En diferentes foros Diciendo esto Es mejor Dar que recibir O sea Que se note La forma En que yo soy Mi personalidad Y yo voy a estar Dando Aunque yo no reciba No esperes Nada de nadie Otra de las afirmaciones Que Que yo he escuchado Inclusive Te lo quiero comentar Que lo he escuchado En eventos De desarrollo Humano No esperes Nada de nadie Te tienes que valer Por ti sola Por ti solo ¿Qué mensaje Te dan Estas afirmaciones? Si tú consideras No estás esperando Nada de nadie Simplemente te cierras A recibir No hay que ser ambicioso Esa es otra De las frases Que son muy comunes De las cuales Estamos aprendiendo No hay que ser Ambicioso Como si la ambición Fuera una parte Negativa Pero ¿Qué pasa Con lo que Ambicionas tú Con tu vida? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Las mismas personas Que te dicen No hay que ser Ambicioso Después te preguntan ¿Y tú qué ambicionas De la vida? ¿Tú qué quieres De la vida? ¿Tú qué deseas De la vida? ¿Tú qué es lo que Estás esperando De la vida? Y al final de cuentas Todos estos son Sinónimos Y que se contradicen Contra esa creencia De que No hay que ser Ambicioso Hay que hacer méritos Para merecerlo O sea Que en todos los aspectos Cuando tenemos Esta creencia instalada En todos los aspectos Y en todas las áreas De nuestra vida Primero Hay que hacer méritos Para entonces Ahora sí Sentirme Merecedor De hacer las cosas Yo te quiero Preguntar algo ¿Tú hiciste méritos Para nacer? ¿Tú hiciste méritos Para vivir? Porque si tenemos Instalada esta creencia Y si fuéramos Congruentes Con esta creencia Entonces ¿Qué es lo que Tendría que suceder? Que primero Tendrías que hacer méritos Para ahora sí Tener el derecho Para estar en esta vida Tener el derecho Para haber nacido Tener el derecho Para todo lo demás Que se te ha dado En la vida ¿Qué méritos Has hecho Por ejemplo Para respirar? Y si seguimos Instalados Con esta creencia De que hay que hacer méritos Para merecer ¿Qué méritos Hiciste para respirar? No, la respiración Es una función Natural Que tenemos Cada uno de nosotros Pero al final de cuentas Esa respiración Es la que nos da Vida Y me estoy yendo Fíjate De esa parte De las creencias De tipo social Que en muchas ocasiones Son instaladas Por la propia familia O por las personas Cercanas a nosotros Me estoy yendo A la parte personal De cada uno De nosotros O sea Esa parte De que si nos damos cuenta De que el día de hoy Estamos aquí Lo que estamos mereciendo El día de hoy Es vida ¿Qué estás haciendo Con tu vida El día de hoy? Si además De haber escuchado Lo anterior O que lo estés Afirmando constantemente No aceptas Regalos O presentes ¿Por qué crees Que no aceptas Esos regalos O presentes? Cuando alguien Te quiere hacer Un regalo Cuando alguien Te quiere entregar Algo ¿Qué es lo que Tú piensas Inmediatamente? A lo mejor No vas a decir No lo merezco Pero a lo mejor Le dices a la persona No te hubieras Molestado Con ese No te hubieras Molestado ¿Qué crees? Que te estás Mandando para ti Como mensaje Aunque se lo estás Diciendo a la otra Persona al final De cuentas Te estás hablando A ti misma O a ti mismo No aceptar Un gracias Mira yo me he encontrado A lo largo De este camino Con muchas personas Que cuando les das Las gracias Por alguna situación Te dicen No, no es nada Es mi obligación No, no Si al final de cuentas No fue nada Y si yo lo hice Con mucho gusto Bueno, sí Que bueno Pero ni siquiera Aceptar el gracias Y fíjate Y fíjate Y fíjate Y fíjate De reconocerte De reconocerte Como persona Y que tú Tampoco lo estás Aceptando Minimizas O justificas Todo lo anterior Como lo minimizas No aceptas No aceptas No aceptas un regalo Y entonces Es cuando dices No, no te hubieras Molestado Yo Como estoy Estoy bien Y entonces Lo empiezas a minimizar Y lo empiezas A justificar Eso que alguien Te está entregando Cuando no aceptas Un gracias Como lo minimizas Simple y sencillamente Hay una respuesta Para el gracias Y esa respuesta También la aprendimos Y esa respuesta Es de nada Con mucho gusto Pero que pasa Cuando decimos No Lo hice por obligación No No es nada Claro que fue algo Porque si te están Dando las gracias No tanto es Por un intercambio De algo Que haya sucedido Que también puede ser así Pero hay personas Que te dan las gracias Simple y sencillamente Nada más por estar Te dan las gracias Simple y sencillamente Por ser Y aquí viene Algo importante Yo estoy convencido De que cuando Nosotros nacimos Estábamos En esa parte O en ese estado Del ser Y lo vamos a ver Más adelante Con un ejemplo Que vamos a poner Pero después del ser Que es lo que Sigue como parte De la etapa Empezamos a aprender Y empezamos a aprender Desde caminar Desde hablar Etcétera Todas esas funciones Básicas Y empezamos a aprender Otra serie De situaciones Que la misma familia La misma sociedad Nos empieza A instalar Después de ese Aprender Empezamos A hacer Porque ya Con todo lo que Aprendimos Empezamos a hacer Empezamos A realizar Empezamos A tomar acción Con el objetivo De empezar A generar resultados El cuarto estado Es el de tener ¿Por qué? Porque ya fui O sea Ya estuve en la parte Del ser Después estuve En la parte Del aprender Luego con lo Con lo que aprendí Empiezo a hacer Y ahora Derivado De lo que ya hice Empiezo a obtener Resultados Y esos resultados Se dan A través del tener Y del tener Todos los satisfactores Que tú quieras Y estamos En esa parte Del tener Que yo no estoy Diciendo Que esté mal ¿Por qué? Porque forma Parte De nuestro Diario Vivir Y de la forma En que nos vamos Proveyendo De situaciones Que nos Son necesarias A veces A veces No tanto Sin embargo Lo estamos Atrayendo Para nosotros Mismos Y entonces Fíjate Como en esta parte Tanto del aprender Como del hacer Y como del tener Nos estamos olvidando Del ser Esa parte Que es natural En nosotros Esa parte Es estado A través del cual Nacimos cada uno De nosotros Y que nos ocupamos Tanto En el aprender En el hacer Y posteriormente En el tener Que nos olvidamos Completamente Del ser Y nos llegamos A acordar Del ser Cuando ya Después de ese Estado del tener Pasamos al estado Del trascender Y entonces Ahí nos damos Cuenta Que durante Mucho tiempo Dejamos esa Parte del ser Y la dejamos A un lado Y que ahora Cuando yo Ya estoy en la parte Del trascender Y por trascender No me refiero A que ya Estés cerca De que vayas A fallecer No Simplemente Cuando ya Obtuviste Todos esos Satisfactores Materiales Que tú Deseabas Y que llega Un momento En que dices Bueno Ya lo tengo Todo Entonces es Cuando regresamos A esa parte Del ser A esa parte De observarnos Cada uno De nosotros Con el objetivo De ver Que es lo que Dejamos de hacer Con el objetivo También De ver Que es lo que Hemos hecho Que es lo que Hemos logrado Y que todo eso Se debe También Por una parte Al merecimiento O a la cultura Del no merecimiento Que tengamos Porque con Cuántas cosas Te quedaste Ganas de tener Con cuántas cosas Te quedaste Con ganas De hacer Con cuántas cosas Te quedaste Con ganas De aprender Y de todas Esas cosas Que no aprendiste Que no hiciste Y que no tuviste Cuántas tuvieron Que ver Con esa parte Del no merecimiento Con esa parte De todo Lo que estuvimos Diciendo Hace Hace un rato Como nos tocó Perder No aspiro A mucho Somos una familia Pobre Común Y corriente Tengo mala suerte La fortuna No está de mi lado Cargamos una cruz Con poco Me conformo Esto no es Para mí ¿Quién te crees Para merecer esto? Y a lo mejor Esta pregunta Tú mismo Tú misma Te la has hecho Bueno y tú ¿Quién te crees Para merecer esto? ¿Crees que el dinero Crece en los árboles? Gánatelo con el sudor De tu frente Es mejor dar Que recibir No esperes Nada de nadie No hay que ser ambicioso Hay que hacer méritos Para merecerlo Fíjate como Nos podemos regresar A esta parte Del no merecimiento A través de todos Estos pensamientos Estos pensamientos Estos pensamientos Que nos provocan Decirlo Decir las cosas Pero que además No nada más queda ahí Sino que desde el momento En que lo pensamos Se genera dentro De nuestro interior Todo lo que yo llamo Todo lo que yo llamo Todo lo que yo llamo Ese cóctel De emociones Y ese cóctel Que internamente Se empieza a generar Dentro de nuestro cuerpo Por lo que Cada uno de nosotros Estamos generando A través de Estar repitiendo Este tipo de afirmaciones Que tienen que ver Con el no merecimiento Tú que crees Que estés atrayendo A tu vida Fíjate que Se me hizo Se me hizo Importante Dentro de la investigación De este tema Saber cuál es El significado De esta palabra Merecer O merecimiento Y el diccionario Nos dice Merecer Es Hacerse digno De lo que corresponda Sea recompensa O castigo Fíjate nada más La definición Que nos está dando El diccionario Para empezar Hacerse digno Como si no Fuéramos dignos Cada uno de nosotros Desde que nacimos Somos personas dignas Que en un momento dado Nos hemos desviado En el camino Por alguna situación Tal vez Pero tenemos La posibilidad De recomponer el camino Pero de entrada Somos personas dignas No somos personas Indignas Salvo que tú así Lo consideres Y lo traigas Como una creencia Entonces esta definición Dice hacerse digno De lo que corresponda Y además dice Sea recompensa O castigo Fíjate hasta Donde nos lleva En el sentido De que precisamente Derivado de esta Definición Entonces Yo tengo que hacer Méritos Para merecer algo Es decir Si yo no hago méritos Entonces Lo que voy a merecer Va a ser un castigo Si yo si hago méritos Entonces Lo que voy a merecer Va a ser una recompensa Esto ¿Cómo le llamas? Mira Yo lo llamo Condicionamiento Condicionamiento Que la misma sociedad Nos ha impuesto Que nosotros Lo hemos aprendido Lo hemos tomado Para nosotros mismos Y ahora Lo estamos practicando Y lo estamos llevando A la práctica Entonces Todos estos Condicionamientos Me llevan A que yo siempre Tengo que hacer algo Para obtener una respuesta Y que si no lo hago Voy a tener una respuesta Negativa Pero también Voy a esperar De las otras personas Que ellos O ellas Hagan algo Para conmigo Para entonces Yo generar Ya sea un castigo O una recompensa ¿Cómo la ves? Y no se queda ahí La definición Del diccionario Fíjate lo que Lo que dice Más adelante Hacer méritos O ser digno De una recompensa Hablábamos De los méritos Hacer méritos O ser digno De una recompensa Y todo esto Tiene que ver Precisamente Con el intercambio Que hacemos Con las otras personas En donde yo te doy Tú me das Y si yo no te doy Entonces tú no estás En la obligación De darme Y es como vamos Caminando Durante nuestra vida Y que siempre Estamos Intercambiando Este tipo De situaciones Y no me estoy Refiriendo Al aspecto Material Llévalo A la parte espiritual De tu vida ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos perdones Tienes pendientes? Y de esos perdones Que tienes pendientes ¿En cuántos Estás esperando Que sea la otra persona Quien se haga Merecedor De que tú Le pidas perdón Que sea la otra persona Quien tome la iniciativa Para entonces Sí Exponer Y expresar Tu perdón Y que si no lo hacen Entonces no hay recompensa Pero si hay un castigo Y entonces Lo sigues manteniendo Ahí con tu indiferencia total Fíjate Fíjate Nos estamos yendo A esta parte Ya personal Que al final de cuentas Va a tener una repercusión Si no es Que ya la está teniendo Dentro de nosotros mismos Y esto Que te está generando Como sensación interna Como resonancia interna Y que si ahí quedara Bueno Pues a lo mejor No habría problema Pero ¿Qué pasa si eso Al final de cuentas Se convierte En una Enfermedad? Y que podemos En un momento dado Echarle la culpa A quien tú quieras A las circunstancias A la vida A la familia A quien tú desees Pero que al final de cuentas Nosotros somos Nuestra propia causa Y nosotros Nos estamos generando Esta Esta situación Entonces Estas Estas definiciones Que hace El diccionario En lo personal Yo te quiero decir Que yo estoy En total desacuerdo Con esta definición Yo sé que El El diccionario No va a cambiar Sus definiciones Por lo que yo estoy diciendo Pero mira Para mí Las definiciones Más importantes Que podemos tener En todas las áreas De nuestra vida Y de todos los conceptos Que tú quieras Llámese merecimiento Llámese perdón Llámese agradecimiento Llámese bondad Llámese como tú quieras Las mejores definiciones Son las que tú tienes ¿Por qué? Porque esas definiciones Están formadas Con base En tu propia experiencia Por lo tanto Eso es lo que tú Has vivido Eso es lo que tú Has interpretado De las situaciones Y por lo tanto Es lo único Válido Para ti Y además Es totalmente válido Y que no necesariamente Tiene que ser válido Para las otras Personas ¿Por qué? Porque ellos mismos O ellas mismas Tienen sus propias Definiciones Y esas definiciones Son válidas Por supuesto Para esas personas Sin embargo ¿Qué pasa Si empezamos A romper paradigmas Y empezamos A modificar El significado De estas palabras Y no nada más Modificarlos Sino empezar A practicar De otra forma Cada una De estas palabras ¿Por qué? Porque el merecimiento Como lo vamos a ver Más adelante Es un don Que tenemos Cada uno de nosotros Y es algo Con lo cual nacimos Es algo natural Es algo vital Es algo de vida Y que por lo tanto No tenemos Que estar generando Para que entonces Se nos recompense O se nos O se nos castigue Fíjate Lo anterior Nos ha llevado A centrarnos A actuar Bajo la influencia De cinco culturas Yo soy de la opinión Que Que Gran parte De la cultura Del no merecimiento Está basado En que estamos Practicando A lo largo De toda la vida Y además En forma inconsciente Por lo general Cinco culturas Que nos han sido Instaladas Y que además Nosotros las hemos Aprendido Las hemos recibido Las hemos Hecho nuestras Y además Ya que la hicimos Nosotros Nos la creemos Y ya una vez Creídas Entonces Ahora lo que hacemos Es de que Las sacamos Hacia las otras personas Que están junto a nosotros ¿Cuál es la primer Cultura? La cultura Del premio Y del castigo Y que como Deseamos hace un rato Esos son Condicionamientos Aprendidos Recordemos Que se han Hecho experimentos Con animales En el que A través Precisamente De estímulo Respuesta Es como Empiezan a Condicionar La conducta Y el comportamiento De un animal Bueno pues Igualmente Sucede con nosotros ¿Por qué? Porque a través De este condicionamiento Yo ya sé Que si hago algo Me van a recompensar Con un dulce Me van a recompensar Con dinero Me van a recompensar Con atención Me van a recompensar Con una palabra Y entonces Nos estamos Manejando En esta cultura Del premio Castigo Premio Castigo Y entonces Siempre vamos A estar a la Expectativa De que Si se da Una acción Tiene que venir Una reacción Necesariamente ¿Crees que esto Sea benéfico Para nosotros? No podemos En un momento Dado Cada uno De nosotros Realizar Alguna Acción Sin necesidad De estar Esperando Un premio O un castigo Te lo dejo Para tu reflexión ¿Cuál es la segunda Cultura Desde mi punto De vista? La cultura Del esfuerzo Hay que ganarnos Las cosas Hay que merecerlas Y Yo recuerdo Que Desde hace Mucho tiempo Se le ha dado Un valor Muy importante A esta cultura Del esfuerzo Entre más Te esfuerces Más vas a ganar Entre más Te esfuerces Más vas a tener Entre más Te esfuerces Vas a tener Una vida mejor Y no estoy En contra Del esfuerzo Al contrario Todas las acciones De nuestra vida Requieren un esfuerzo Por supuesto Que si Pero cuando Ya lo convertimos En una cultura En donde En esta cultura Lo único Que estamos Haciendo Es de que Nos tenemos Que ganar Las cosas Es decir Por ese Intercambio Que vamos Teniendo Cada uno De nosotros Es ahí En donde Empezamos A perder Todo lo que Estábamos Ganando Que tanto Crees Que sea Válida Esta cultura Del esfuerzo Y que Si tú No te esfuerzas En algo Entonces No mereces Nada El simple Significado De la palabra Esfuerzo A donde Te lleva Te lleva Tal vez A que Tienes Que obtener Todo Con el sudor De tu frente Y que Si eso No se Gana A través Del sudor De tu Frente Entonces No es Válido Y por lo Tanto No lo Mereces ¿Cuál es la Tercer cultura Desde mi Punto de Vista? La cultura Del no Esperar Nada A cambio En cuantas Ocasiones Has escuchado Inclusive Tal vez En Cursos O pláticas De desarrollo Humano Que te dicen No esperes Nada A cambio Tú da Sin esperar Nada A cambio Fíjate Aquí es importante Hacer esta Aclaración Si tú Tienes Esa actitud De dar De brindarte A las personas Que bueno Hay una restricción Que vamos a ver Más adelante Pero está bien Que tú des Pero al final De cuentas Hay tres aspectos Fundamentales Que requerimos Todas las personas Por un lado Está El ser Aprobados Por el otro lado Está El reconocimiento Y en tercer lugar El ser O sentirnos Admirados Por los otros Entonces ¿Qué pasa Cuando tú Das algo Aunque lo estés Dando De todo corazón En donde Realmente tú No estés Esperando un intercambio Pero que la otra Persona Simple y sencillamente Te le reconoce Con un gracias Y que entonces Aquí como decíamos En un principio Te dan las gracias Y tú dices No No fue nada Lo estoy haciendo Con mucho gusto Allí es en donde Yo quiero Que tú te des cuenta Como en esta cultura Del no esperar Nada A cambio En un momento dado Podemos definir Y podemos separar Estas Estas dos partes Tú puedes Sí dar Pero si te dan Las gracias Si hay un reconocimiento Acéptalo Forma parte De tu merecimiento Personal Forma parte De valorarte A ti misma O a ti mismo Y que en un momento dado Das como respuesta Precisamente esto Que te están dando Y es un reconocimiento Que te están dando Y por lo tanto Acéptalo Y si no lo aceptas ¿Cuál crees Que sea la resistencia Que estás teniendo Internamente Para no aceptar Ese reconocimiento? La cultura De no esperar Nada a cambio Es como un intercambio Forzoso Es decir Cuando Cuando cada uno De nosotros Estamos en este Intercambio Con las personas Entonces Siempre Vamos a estar Esperando algo A cambio Pero entonces Ahí ya no tiene Nada que ver Con la parte Del merecimiento ¿Por qué? Porque es un intercambio Forzoso Que tenemos En donde yo te doy Y tú me das Aquí no es cuestión De merecimiento Aquí Lo que es Es una creación De una deuda De una deuda Emocional Y a lo mejor Tú en varias ocasiones Has dicho Hoy por ti Mañana Por mí Con esta frase Con esta afirmación ¿Qué es lo que Estás creando? Estás creando Una deuda Emocional Con la otra persona ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo Yo te estoy ayudando Yo te estoy apoyando En este momento Y es hoy por ti Y después Mañana Va a ser por mí Y entonces La otra persona Tiene que estar Con esa obligación Con esa deuda Ahí pendiente Latente Esperando a ver En qué momento Te la puede corresponder Y te la puede Te la puede pagar La otra cultura La cuarta Es la cultura Del sacrificio Yo pierdo Tú ganas Y además Te lo recuerdo Esta cultura Del sacrificio Es una cultura Que desafortunadamente A nivel familiar La tenemos mucho En donde Los padres Nos sacrificamos Por nuestros hijos Los hijos Nos sacrificamos Por nuestros padres Y entonces Yo dejo de hacer Yo dejo de tener Yo dejo de ser Yo mismo Con tal de brindarte A ti lo otro Y yo me dejo Para después Ah, pero eso sí Cuando se presenta La oportunidad Yo constantemente Te lo voy a estar Recordando Yo me sacrifiqué Por ti Todo lo que yo He hecho por ti No te das cuenta Todo lo que yo He invertido en ti Y esa cultura Del sacrificio Además Nos lleva En un momento dado A victimizarnos ¿Por qué? Porque cuando Las otras personas No responden Conforme nosotros Lo estamos pensando Pues simple y sencillamente Nos victimizamos Y entonces Sacamos a relucir Ese sacrificio Que nosotros Hicimos por ellos Cuando cada uno De nosotros Estamos seguros Y tenemos Nuestra autoestima En un excelente nivel Créeme Lo que Esta parte Del sacrificio No se da ¿Por qué? Porque haces Las cosas De corazón Y tal vez Si no estés Esperando Recibir Nada a cambio Pero que si Lo recibes Inmediatamente Vas a responder Lo vas a aceptar Y vas a responder En ese mismo sentido Y por último La quinta cultura Que para mí Es la cultura Del arduo Trabajo Las cosas No llegan Solas Yo no estoy Diciendo Que el trabajo No sea importante Por supuesto Que si En todos los aspectos Tenemos Que emprender Tenemos Que aplicar Tenemos Que realizar Cosas Tomar la iniciativa Movernos Accionar Si tenemos Que hacer Cosas Va a haber Situaciones Que nos cuesten Más trabajo Que otras Si tenemos Que movilizarnos Si por supuesto Pero cuando Ya traemos Esa creencia Del arduo Trabajo Entonces Quiere decir Que nuestra parte Del merecimiento Está coja Le está faltando Algo ¿Por qué? Porque entonces Estoy sobre la base De que yo Lo primero Que tengo que hacer Es merecer Generar todas Las acciones Para merecerme Algo Y después Obtener El resultado Obtener La recompensa Al final de cuentas Todas las Acciones Van a traer Una respuesta Y cuando Tú no tienes Esta creencia A través De esta cultura Del arduo Trabajo Tú vas a llevar Las cosas Como deben De ser No te vas A sentir Agobiado O agobiada Por realizar Algo Porque cuando Estamos hablando De un arduo Trabajo De inmediato Lo que estamos Sintiendo Es de que Tenemos que Emprender Pero de una Forma Pesada De una forma En donde No somos Ya nosotros Mismos Por ese Arduo Trabajo Que tenemos Que llevar A cabo Yo te quiero Hacer una Pregunta Para reflexionar Cuando Tú naciste ¿Recuerdas Cuando tú Naciste? Tal vez No Pero yo Te hago Esta pregunta Cuando tú Naciste Pensaste Que necesitabas Merecer Por supuesto Por supuesto Que no Cuando nacimos Aceptamos Todo Todo Sin Condicionamientos Aceptamos Todo Sin esfuerzo Aceptamos Todo Sin pensar Que tendríamos Que dar Algo A cambio Sin sacrificio Ni tampoco Con un arduo Trabajo Cuando nosotros Nacimos Simplemente Llegamos A este Plano Terrenal Y empezamos A recibir Todo Lo que La misma Vida Y lo que Las personas Que están A nuestro Alrededor Nos empezaron A dar Te esforzaste Pues no Tal vez Te esforzabas Para llorar Pero el llorar También era Una parte Natural En ti Porque Tal vez Porque tenías Hambre Tal vez Porque te Dolía Algo Tal vez Porque estabas Incómodo Incómoda No sé Pero al final De cuentas Estabas Recibiendo Y tú me Puedes decir En este Momento Bueno Pues eso Forma parte De la vida Eso Nuestra madre Nos tenía que Prover Nuestro padre Sí Por supuesto Que sí Es algo Natural Pero nosotros Nacimos Sin ese Pensamiento De que Tengo que Empezar A merecer No Ya estamos En la vida Y simple Y sencillamente Por esa Por esa Parte De ya Estar En esta Vida Llegamos A vivir Y como Parte del Merecimiento Como parte De la vida Viene ese Merecimiento Que cada uno De nosotros Porque simple Y sencillamente Porque merecimos Merecimos Vivir Sin embargo Al crecer Adquirimos El hábito De practicar Esas cinco Culturas Poco a poco En esta parte Que yo te decía Hace un rato En donde El primer estado Nuestro Es el del ser Cuando estamos Naciendo El segundo estado Es el de aprender Ahí es cuando Empiezan los Condicionamientos Y estos Condicionamientos Tienen que ver Con estas cinco Culturas Que acabamos De comentar Ahorita Y entonces Empezamos a practicar Estas cinco Culturas Y cuando Ya llevamos Mucho tiempo Practicándolo Hay una afirmación Que puede ser Letal Para nosotros Y que a lo mejor Tú lo has dicho O lo hemos dicho En alguna ocasión Bien merecido Lo tengo Cuando tú llegas A hacer esta afirmación Que tipo De pensamiento Tienes Bien merecido Lo tengo Por lo general Lo que yo me he encontrado En coaching Que esta parte Del bien merecido Lo tengo Tiene que ver Con haber recibido Un castigo En esta parte Que estábamos hablando De premio Castigo Etcétera Por haber recibido Un castigo Por no haber Porque no me correspondieron A las expectativas Que yo tenía Por ese perder Ganar En todos los aspectos Bien merecido Lo tengo Pero en cuantas ocasiones Cuando has llegado A tener Algo Que tú sabes Que salió De ti Que tú sabes Que te gusta Que tú trabajaste Que tú hiciste Para ello También dijiste Bien merecido Lo tengo Por lo general No En esa parte positiva Por lo general Nunca decimos Esta afirmación La llevamos A la parte A la parte negativa Pero aquí Lo relevante Es Reflexionar Desde donde Estamos afirmando Lo anterior Esta Esta afirmación De bien merecido Lo tengo Lo tengo Desde donde La estamos afirmando La estamos afirmando Desde nuestra carencia Es que yo soy pobre En cuantas ocasiones Permíteme la expresión Te has Pobreteado En tu vida Y no estoy hablando De dinero No estoy hablando De recursos Esa es una parte Simple y sencillamente Tú ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes una persona Pobre? ¿Para ti Qué es la pobreza? No tener Pregunta ¿Tienes vida? Si tienes vida ¿Eres pobre? Y fíjate Cómo A través De Estas reflexiones Poco a poco Nos empezamos A dar cuenta Cómo muchas De las palabras Que derivan De nuestros pensamientos Y esas palabras Que estamos utilizando Por lo general Nos llevan A sentirnos mal Con nosotros mismos ¿Por qué? Porque si tú Te estás Pobreteando Nuevamente Perdón Por la expresión Pero bueno Es un término Si tú te estás Pobreteando ¿Tú cómo crees Que puedas estar Contigo misma Contigo mismo? ¿Desde dónde Estás afirmando El bien merecido Lo tengo? ¿Desde la queja? ¿Por qué te quejas? Mira Por lo general Cuando nos quejamos Es porque estamos Buscando que alguien Nos rescate Que alguien Venga En nuestro auxilio Que alguien Venga en nuestro apoyo ¿Por qué? Porque nosotros Ya estamos sintiendo Que no podemos Ni con nosotros mismos Entonces necesitamos Que venga alguien Para que me saque A flote Que me venga Prácticamente A salvar Bien merecido Lo tengo Lo dices Desde tus quejas Personales ¿Qué tan quejumbrosa O quejumbroso Eres? A lo largo del día ¿Cuántas quejas Estás teniendo? Y fíjate Me voy a una parte Fundamental Quejas desde el momento En que Es lunes Es martes Son las 5 de la mañana Está haciendo frío Está haciendo calor Todo lo que tú Quieras agregarle Desde esta parte De la queja ¿Cuántas quejas Tienes en tu día? ¿No llevas el recuento? Yo te sugeriría Que empezaras A llevar ese recuento Ese recuento personal Simple y sencillamente Para que hagas Conciencia De que Todos esos pensamientos Y todas esas palabras Que te estás diciendo Para ti Y que tienen que ver Con el no merecimiento ¿Por qué? Porque cuando Cuando estás buscando Que alguien Te rescate Quiere decir Que no te mereces Tú misma Tú mismo Y entonces Buscas El apoyo Y el auxilio De los demás ¿Para qué? Para que te vengan A salvar a ti Y yo no estoy diciendo Que si al final de cuentas Estamos viviendo En una sociedad Si cada uno De nosotros Nos necesitamos Si por supuesto Pero que al final de cuentas Cuantas cosas Hemos dejado En manos De los demás Y entonces Es cuando nosotros Nos empezamos A sentir mal Nosotros mismos Y entonces Nos victimizamos Y a través de la queja Estamos buscando Quien nos ponga Atención Quien voltea A vernos Quien nos venga A salvar Quien sea nuestro Salvador o salvadora Bien merecido Lo tengo Esta afirmación La haces Desde tu culpa ¿Por qué nos culpamos? Normalmente Nos culpamos Para reivindicarnos De algo que hicimos O que no hicimos De algo que dijimos O que no dijimos De algo que pensamos O que dejamos de pensar Y entonces Surge ese sentimiento De culpa Y entonces Cuando tenemos Esa culpa Bien merecido Lo tengo Empezamos a afirmar ¿Qué es lo que Estás haciendo? Simple y sencillamente Tú misma Tú mismo Te estás Autocastigando ¿Sí? Y te estás dando La cantidad De latigazos Que tú quieras ¿Por qué? Porque lo que tú Quieres es Sanar esa culpa Pero esa culpa ¿Qué tanto tiene De la cultura Del no Merecimiento? Bien merecido Lo tengo ¿Qué tanto Lo afirmas Desde tu miedo? Todos esos miedos Que cada uno De nosotros Tenemos Y que en cierta Manera Y lo sabemos El miedo Es natural De hecho Es una de las Emociones básicas Que tenemos Pero ¿Qué pasa Cuando ese miedo Lo llevamos al extremo? ¿Qué pasa Cuando toda nuestra vida Está llena de miedo? ¿Qué pasa Cuando nuestra Inseguridad personal Simple y sencillamente Lo que está Haciendo Es de que Nos está Generando Esta No certeza En nosotros Mismos Y que derivado De esta No certeza En nosotros Mismos Lo único Que se está Generando Es de que Nos está Generando Miedo Y si además De esto Me voy Al temor Que recordemos Que el temor Son todos Aquellos aspectos A través De los cuales Empezamos A sentir Un miedo Pero que es Un miedo Totalmente Irracional ¿Por qué? Porque El temor Tiene que ver Con situaciones Que no están Aconteciendo El temor Tiene que ver Con situaciones Que estamos Creando En nuestra Propia cabeza En nuestra Propia mente En nuestro Propio cerebro Pero que no Han sucedido Y entonces Nos empezamos A sentir Mal cada uno De nosotros Por eso Que nosotros Nos estamos Imaginando Y entonces Empiezo yo A justificar Mi inseguridad Personal A través De ese temor A través De ese miedo ¿Qué tanto Tiene que ver La cultura Del no merecimiento Mi actitud Del no merecimiento Con mis miedos Con mis temores Bien merecido Lo tengo ¿Qué tanto Lo afirmo Desde la comparación Con otros? Desde muy chicos Una de las cosas Que nos enseñan Es a compararnos Con otras personas A lo mejor Desde nuestra propia Familia Nos Nos enseñan Y aprendemos Nosotros A compararnos A compararnos ¿Por qué? Porque nos damos cuenta Lo que nuestros hermanos Tienen Y nosotros Nos tenemos Y entonces Desde ese momento Empieza la comparación Y durante toda la vida Nos viene acompañando Esta comparación Y esta comparación Tiene que ver Con lo que nosotros Nos fijamos Del bienestar De otros Pero el malestar Nuestro Es como Es como una respuesta Es como un estímulo Respuesta Yo veo El bienestar De otros Pero eso mismo Lo aplico A mi propio malestar Porque yo mismo Me estoy generando Este malestar A través de Compararme Con los otros ¿Qué tanto Esta comparación Tiene que ver Con mi actitud De no merecimiento? Bien merecido Lo tengo ¿Qué tanto Tiene que ver Desde el sacrificio? Primero cubro Tus necesidades Y después cubro Mis necesidades Y por lo tanto Me estoy sacrificando Estoy dando Me estoy brindando A los demás Y yo Yo me quedo Al último ¿Qué tanto Tiene que ver Esta parte De yo quedarme Al último Con mi actitud Y mi creencia De no merecer? Y que a lo mejor No me lo estoy yo diciendo No lo merezco Pero que con mis hechos Y con mis palabras Estoy demostrando Precisamente Esta parte Del no No merecimiento Bien merecido Lo tengo Desde mis Necesidades De afecto No cubiertas ¿Qué tanto Estoy repitiendo Esta afirmación Bien merecido Lo tengo Desde Desde aquellas Necesidades De afecto Que no Me fueron cubiertas Y que además Yo mismo No me las he cubierto ¿Y sabes por qué Se da esto? Se da precisamente Por un amor propio Disminuido Un amor propio Que no hemos puesto En práctica Un amor propio Que hemos dejado Para después Lo hemos dejado A un lado Lo hemos dejado Tan escondido Dentro de nosotros Que ahí se está quedando Y entonces Si procuro Demostrarle amor A los demás Si considero Que los demás Son necesarios Son partícipes De ese merecimiento Y de ese amor Que yo tengo Pero yo me estoy Dejando Al final ¿Por qué? Porque al final De cuentas Hay necesidades No cubiertas De afecto Que yo Que yo mismo No he sabido El atraerlas Hacia mí Y entonces Simplemente Lo que hago Es empezar A rechazar Cuando hay Alguna muestra De afecto Te ha pasado Que quieres Abrazar a alguien Y no se deja Te ha pasado Que le das Una palmada Y no se deja Bueno ¿Te ha pasado Que has querido Saludar a alguien Y no te extiende El brazo? ¿Tú por qué crees Que sea? O tú estás En ese caso Bien merecido Lo tengo Desde mi sensación De ser O de representar Una carga Para los otros ¿Te sientes tú Una carga Para alguien? Si eso es Créeme Créeme Que ahí hay Una porción Muy grande De codependencia Y dentro De esta codependencia También implica El que tú No mereces Ser tú Misma Tú mismo ¿Por qué? Porque traes Esa actitud Y esa creencia De no De no merecimiento Y por lo tanto Yo me estoy sintiendo La carga De otra persona Bien merecido Lo tengo Desde la creación De deudas Emocionales Si doy algo Entonces me deben De corresponder Bien merecido Lo tengo Yo lo di Y no me dieron ¿Qué consideras Que está surgiendo Dentro de ti En ese caso? Mira Todo lo anterior Nos desconecta De nuestro merecimiento Personal Así de lleno Nuestro merecimiento Ya lo traemos Internamente Pero nos estamos Desconectando Constantemente De este merecimiento Y entonces Si estamos Aplicando Todo lo que Hemos visto Hasta este momento Estamos totalmente Desconectados De nuestro merecimiento Personal Pero yo te quiero decir Que el merecimiento Personal Es un derecho Natural Es un derecho Vital Es un derecho De nacimiento Que cada uno De nosotros Lo traemos Como parte De nuestro Equipaje Y que pasa Que cuando Estamos desconectados De nuestro Merecer Lo que nos llegue Todo lo que nos llegue Lo vamos a rechazar Y lo vamos a rechazar En automático Inconscientemente Ni siquiera Nos vamos a dar cuenta De que estamos rechazando Todo lo que nos está Está llegando Mira Se cuenta Se cuenta Que en cierta Ceremonia En que el rey Alfonso XIII De España Otorgó Al escritor Y filósofo Miguel de Unamuno Le otorgó El reconocimiento La gran cruz De Alfonso X Y el escritor Miguel de Unamuno Cuando recibió Este premio Mencionó Lo siguiente Me honra Majestad Recibir esta cruz Que tanto merezco Fíjate lo que dijo El escritor Me honra Su majestad Recibir Este reconocimiento Que tanto merezco El rey Al escuchar Esta respuesta Se quedó Sorprendido Y extrañado Por la respuesta E inmediatamente Le dijo Al escritor Ese tipo De respuesta Yo nunca La escucho Normalmente A todos los galardonados A todos los premiados Cuando les damos El título Cuando les damos El premio Nos dicen Que no creen Merecerlo Y entonces Miguel de Unamuno Le contesta Su majestad Esas personas En efecto No lo merecían Yo te quiero preguntar En cuantas Ocasiones Así Como en este caso Cuando tu recibes Algo Dices Si Lo recibo Porque Porque lo merezco Y que lo digas Con total seguridad De ti misma De ti mismo Y no estés Rechazando Simplemente A través de decir O de pensar No me lo merezco Pues simple y sencillamente Lo estás rechazando Y en efecto No mereces eso Que te está Te está llegando ¿Cómo podemos activar Nuestro código De merecimiento? En primer lugar Afirma Dos veces Al día Al amanecer Y al acostarte Afirma Merezco Merezco la vida Y que ésta sea buena Fíjate Merezco la vida Y que ésta sea buena Merezco la salud Y que ésta sea excepcional Merezco el amor propio Y que éste Sea abundante Merezco prosperidad Y que ésta Sea una fuente Inagotable De recursos Merezco Ser feliz Porque así nací Y así deseo continuar Si esto lo repites Todos los días Cuando te levantes Y todos los días Cuando te vayas a acostar Créeme lo que Empiezas a activar Tu código de merecimiento Otra forma Si tienes el hábito De dar Aprende a recibir Porque tú aprendiste A dar Ahora aprende A recibir ¿Para qué? Para que formes Un equilibrio Si tú aprendiste A recibir Pero no a dar Aprende a dar Y nuevamente Forma un equilibrio Dentro de tu De tu vida Regala Sin condiciones Regala Solo porque Si te regalan Acepta Sin vergüenza Sin vergüenza Invita Sin motivos Solo porque Si invita Si te invita Acepta La invitación Sin ninguna pena Y en tercer lugar Agradece La abundancia Y prosperidad Que te rodea Mira Simplemente Para ejemplificar Todo esto Que estamos Viendo el día de hoy ¿Cuántas veces Respiras tú En un día? Yo me imagino Que tú ya lo sabes Porque yo Has vivido muchos días Contigo misma Contigo mismo Si no lo sabes No te preocupes Yo te digo Mira Normalmente Se tiene establecido Que cada uno De nosotros Como personas Respiramos En promedio 12 veces Por minuto Por minuto ¿Cuántos minutos Tiene un día? Un minuto Tiene 1440 minutos Si multiplicamos Estos 1440 minutos Por las 12 veces Que en promedio Estamos respirando En un día Quiere decir Que en un día Estamos respirando 17,280 veces 17,280 veces ¿Crees que lo anterior Sea abundancia? Claro Y es abundancia De vida Ya que al estar respirando Lo que estamos inhalando Es precisamente Vida Y regresando al título De este tema ¿Qué hice yo Para merecer esto? Simple y sencillamente Nacer Eso fue lo que tú hiciste Para merecer esto Nacer ¿Y qué debo hacer Para seguir mereciendo? Vivir Así de sencillo Así de fácil Ya naciste Ahora vive La vida Te da todo lo que necesitas Con la condición De que no dudes Que lo mereces No dudes Ni un momento En que tú mereces Todo aquello Que has soñado Mereces Lo que has Soñado Si mereciste Nacer Mereces Vivir Yo quiero agradecer Jorge Cortés Gracias Jorge Un saludo Elisabeth Elisabeth Muchas de esas afirmaciones Igualmente Anabel 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 Excelente tema Y Norma Muchas gracias Y Norma Maya Excelente tema Muchas gracias Mira al final de cuentas Aquí lo importante Es empezar a aplicar Reflexionar sobre lo que somos El día de hoy Y empezar a aplicar En lo que cada uno De nosotros somos Y parte de lo que somos Es precisamente El que merecemos Así es que No dudes Ni por un instante Que tú mereces Todo lo que has soñado No dudes Ni por un instante Que tú mereces Todo lo que has pensado Para ti No dudes Ni por un instante Que por el simple hecho De haber nacido Mereces vivir Y para vivir Simple y sencillamente Tú tienes el control Para realizar Todo lo que tú desees Yo te recuerdo Lo que siempre decimos Al final de cada programa Si lo que tú quieres Es ser feliz No busques la felicidad Simple y sencillamente Practicala Y practicala A diario Yo te quiero agradecer Que hayas estado aquí El día de hoy En este tu programa Transformate El arte del cambio Aquí por el canal Planeta2013.tv Y agradecemos Aquí en la dirección Del canal A Gerardo Zahid Y en la producción A Karina Soberanis Gracias por estar A ti Con todos Aquí con nosotros Y recuerda Que te esperamos El próximo martes En donde tenemos Una cita Próximo martes A las 4 de la tarde Con otro tema Muy, muy interesante Que yo sé que también Te va a gustar Te deseo Lo mejor Y nos vemos El próximo martes Hasta luego Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.